Los oficiales que hemos nombrado para que trabajen acá, comenzando por el señor general, han sido escogidos prolijamente por el señor director general y por el que habla. Hemos escogido a los oficiales por su foja de servicios, su proactividad, su rendimiento operativo, porque lo que necesitamos es trabajo en la calle, trabajo en la calle. Hoy he venido acá y he tenido una reunión y una larga conversación con el señor alcalde y vamos a trabajar juntos, el señor general y el señor alcalde de la ciudad. Van a trabajar juntos para lograr bajar, disminuir radicalmente los índices de criminalidad. Para lo cual una de las primeras cosas que necesitamos es poner orden en la ciudad. Para poner orden en la ciudad ya se comenzó con lo que es ICA cuadrada, que es de la Plaza de Armas y dos cuadras a la Redonda, donde no debe ingresar ni mototaxis. El próximo lunes están viniendo de Lima, están viniendo los expertos de la Dirección Nacional de Tránsito, para que haga un estudio sobre cómo se debe reordenar el tráfico aquí en la ciudad, de tal manera que sea más fluido. Van a venir dos expertos el día lunes. Muy bien. Asimismo, se están tomando algunas acciones que son importantes. Primero, vamos a aumentar el número, tiene actualmente para la ciudad solamente 14 policías de tránsito. Se ha dado la disposición para que al señor general se le asigne el presupuesto que le permita comprarle el franco a los otros 14 policías, de tal manera que en total tenga 28 policías de tránsito. De igual manera, los halcones solamente tienen 20 diarios. Se le está autorizando para que le compre el franco a los otros 20, de tal manera que diariamente cuenten con 40 halcones. Para poder llevar a cabo esto, necesitaría 47 motos nuevas. Se está disponiendo que el señor general recoja estas 47 motos nuevas el miércoles de la próxima semana en Lima. De tal manera que con estas 47 motos, efectivamente va a tener 28 para tránsito y 40 halcones. Correcto. Muy bien. Ahora, con respecto al FIR, yo sé que aquí hay un señor que siempre anda diciendo lo mismo, que hay 150 policías que... No, ya está claro. Esos 150 policías de la Fuerza de Intervención Rápida están bajo el comando del señor general para que hagan operativos. La Fuerza de Intervención Rápida no hace trabajo de comisaría. Su única razón de ser son los operativos. Ellos se están entrenando constantemente y para lo único que deben salir es para ser operativos. Este año son condicionales porque van a ser evaluados trimestralmente. La primera evaluación es a fines de marzo. Si se ha cumplido con los encargos, con las metas que se le ha dado a los jefes de región, etc., continuarán en el cargo. Si esto no se da, buscaremos otros. Serán relevados. Esto no es nada personal. Ah, pero aquí en Ica... No, no, es a nivel nacional. Todos los jefes regionales y los coroneles, los oficiales que han venido a los cargos, se les ha comunicado que es condicional. Bien, entonces, ¿qué hemos dispuesto? Hemos dispuesto a lo siguiente. En cada uno de los puentes que está sobre el río debe haber un patrullero permanente, reforzado por tres FIP, por tres policías de la Fuerza de Intervención Rápida. En cada puente, las 24 horas, pero no parados como plantas, sino interviniendo, identificando, identificando a la gente que va o viene.